Su carisma y talento han convertido a Gal Gadot en una de las actrices más queridas en la pantalla grande. La superestrella israelí que saltó a la fama gracias a su icónico papel de Wonder Woman, al fin tiene su video bien merecido en el canal. Mi nombre es Victoria y antes de comenzar con el video, los invito a suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, comencemos. Gal Gadot nació el 30 de abril de 1985 en Petatikba, Israel. Gal tuvo una niñez muy activa, pues su madre era una maestra de educación física, por lo cual la actriz estuvo involucrada en muchas actividades deportivas, tales como el voleibol, el tenis y el baloncesto. Después de graduarse de la preparatoria y antes de su servicio obligatorio en las Fuerzas Armadas Israelis, su madre la convenció de competir en el concurso de Miss Israel 2004. Sin embargo, al ganar también significaba que tenía que competir en el certamen de Miss Universo ese mismo año, algo que la actriz definitivamente no anhelaba tanto, por lo cual trató de revelarse ir en contra de las normas del certamen. De niña y adolescente, Gal no soñaba con triunfar en el cine, sino con ser abogada. Por eso, cuando terminó el servicio militar, empezó a estudiar Derecho en la universidad, hasta que un buen día su agente le ofrecería ir más allá de la moda, participando en un casting para ser una chica punt, un papel que Gal no conseguiría. Al no poder conseguir ningún papel al que audicionaba, Gal estaba contemplando de tirar la toalla en su carrera actoral, hasta que un día recibiría el llamado de Zack Snyder para unirse a un papel secreto. El primer beso de la actriz fue a la edad de los 16 años en un club. Ella comenta que fue con un chico random que apenas conocía, pero debido a la presión de que todas sus amigas ya habían besado, ella no se quería quedar sin esa sensación. A pesar de ser una cara prominente del DCU, por poco nuestra querida Gal es escogida por el mismo Marvel. ¿Qué? Pues la actriz estaba lista para un papel en el que tenía que afeitarse la cabeza y pintarse de azul, pero semanas después se supo que Karen Gillan había sido elegida para el personaje de Nebula. Gal está casada con el desarrollador de bienes raíces Yaron Barzano, con quien tiene dos hijas. La actriz conoció al empresario en una fiesta en el desierto, donde ambos quedaron totalmente flechados. Tanto así que su esposo en su segunda cita de novios le propuso matrimonio para casarse dos años después. Cuando comenzaron las regrabaciones de Wonder Woman en noviembre del 2016, Gal tenía cinco meses de embarazo de su segunda hija Maya. Para ocultar su llamativo abultamiento, se cortó un triángulo de la parte delantera de su traje y se reemplazó con una tela verde brillante que permitiría que la pancita se reemplazara digitalmente en postproducción. Uno de sus talentos secretos es que es muy buena para el hula hoop. Hubo un momento en la vida de la actriz en la que pensó con ser coreógrafa, comentando que durante 12 años de su vida bailó ballet, hip-hop y jazz. Cuando Gal fue elegida para el papel de Wonder Woman, recibió bastantes comentarios despectivos debido a que su cuerpo no se asemejaba al de una verdadera amazona, como por ejemplo que sus pechos son muy pequeños. No obstante, la actriz no le hizo caso a esa bola de pendejos y más bien lo tomaba como algo divertido. Si Gal tuviera que escoger entre Batman o Superman, ella definitivamente escogería a Batman. Su altura es de 1,78 m. Durante una entrevista con Jimmy Fallon, la actriz probó diferentes platillos y bebidas estadounidenses por primera vez, como el ponche de huevo, y unos tacos agringados llamados Taco Bell. Como es de costumbre, les recuerdo seguirme en mi cuenta de Instagram, y también los invito a que pasen por el video de las mejores Sugar Mummies de la pantalla, donde sigo hablando de nuestra querida y poderosísima Wonder Woman. Antes de despedirme, quiero mandarle un saludo muy especial a Mateo Echazarreta, que es un gran seguidor del canal. Besitos para todos ustedes y nos vemos en el próximo video.